Para contrarrestar la ilegalidad en la radiodifusión, personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Policía Fiscal de la División Criminalística de la Región San Martín, Unidad de Servicios Especiales, representantes del Ministerio Público, allanaron cuatro estaciones clandestinas de radiodifusión denominadas La Caribeña, MCS, Millennium y La Consentida. La intervención de estos medios, que no contarían con la autorización respectiva, se realizó la tarde y la noche de ayer en la provincia de Mariscal Cáceres, Juanjuy. El coronel de la Policía Nacional, William Pajares Ruiz, jefe de la Divincry, confirmó que este accionar se realizó previo a un trabajo de inteligencia y lograron intervenir a las radioemisoras y procedieron a decomisarles los transmisores y receptores valorizados en un total de 40 mil soles. Respecto a la ejecución de operativos, como consecuencia de ello, tenemos información que en algunos puntos de la jurisdicción territorial de San Martín hay radios que están funcionando de manera clandestina, emisoras de radio que funcionan de manera clandestina, motivo por el cual hemos accionado nuestros órganos de inteligencia. Ellos han recopilado la información necesaria que ha sido evaluada y nos ha permitido formular el informe. Ese informe ha sido derivado del Ministerio Público. El Ministerio Público ha hecho la conexión correspondiente con el juez a fin de que autorice el allanamiento de dichos locales. Tal es así que el día de ayer, en horas de la tarde, un equipo especial integrado por personal del área de policía fiscal de esta División de Investigación Criminal, con el apoyo del personal UCE, con participación del Ministerio Público y representantes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se trasladaron a la jurisdicción de Juanjue. En dicho lugar se ha intervenido a cuatro locales donde funcionan emisoras de manera clandestina. Estos locales han sido identificados como la caribeña, MCS, Millennium y la consentida. En dicho lugar, las personas o propietarios han sido intervenidos. Se ha constatado el funcionamiento irregular, clandestino de estos equipos, los mismos que por indicación del Ministerio Público, han sido debidamente incautados. Estos equipos incautados tienen un valor aproximado de 50 mil nuevos soles. Los mismos que por indicación del Ministerio Público, han sido trasladados previo rotulado a los almacenes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde se va a hacer el peritaje correspondiente y van a emitir el informe respectivo. El jefe policial de la Divincri refirió que cuentan con diferentes unidades policiales para ejecutar este tipo de trabajos. Se pueden apreciar, a mi flanco izquierdo, es la estructura de la División de Investigación Criminal. Nosotros contamos con dos departamentos, el Departamento de Investigación Criminal y la Oficina Criminalística, cada quien con subjetivas secciones. Tenemos acá la División de Investigación Criminal que tiene sus áreas correspondientes. Acá podemos apreciar el área de investigación criminal, combate a los delitos comunes. Tuvimos el área del Ministerio Público, el área de Policía Judicial, el área de Antidrogas, el área de Antitorrismo, la Policía Fiscal y el área de Trata. En este caso específico que estamos informando, ha sido el trabajo del área de Policía Fiscal. Es un trabajo conjunto con participación del Ministerio Público y representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y también contamos acá con nuestra oficina de Criminalística, que es una de nuestras áreas de grafotecnia. Tenemos el área de Biometría Facial, el área de Balística Forense, como ustedes pueden apreciar. O sea, que contamos con personal especializado en materias. Todos los equipos incautados fueron debidamente embalados y rotulados con cinta de seguridad del MTC y trasladados e internados en el almacén de la Dirección General del Control y Supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Lima, mientras que los propietarios quedaron en calidad de citado.